Los mejores diseñadores de trajes de fantasía de todo el Salvador han puesto mano, Katia y amigos, en todo este trabajo en el diseño de estos trajes. Y la candidata que tenemos en este momento en pasarela es Wendy Matosso, y representa al Centro de Formación y Producción de la Mujer. Que saluda, que en nuestra lengua náhuatl significa buenas noches. Les saluda Wendy Carolina Matosso, El traje de fantasía que represento es en la noción al día de los farolitos. Como pueden observar, llevo a ver un hermoso reloj lleno de flores. Situado, como todos lo sabemos, y orgullosamente ha venido a embellecer nuestra ciudad de Aguachapá, en el cruce de las cinco calles. Además, sabemos que es un donativo del gobierno mexicano. Gracias al gentil patrocinio de la Academia Municipal de Aguachapá. Orgullosamente, señorita, pues... Orgullosamente, señorita, Centro de Formación y Producción para la Mujer.